El cantante brasileño, líder del grupo Paralamas dos Sucesos, Herbert Viana, se recuperó del accidente aéreo en el que falleció su esposa y el quedó con graves secuelas. Después de ocho meses, Viana volvió a tocar. El líder de la banda Paralamas dos Sucesos, que se encuentra internado hace tres meses en un hospital de Brasilia, tuvo una sorprendente recuperación. Ahora, su desafío es volver a caminar. Por ahora, quiero continuar con mi vida y dedicarme a mis hijos. Después de dar sus primeros pasos con un andador, improvisó un show y se reencontró con la música. Un ejemplo de fuerza y voluntad para salir adelante.